Bienvenidos a la séptima sesión ampliada de la Mesa Público-Privada de Robótica organizada por el Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés en conjunto con la Universidad de O'Higgins y el Programa C-Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional. En esta oportunidad conversaremos sobre el impacto de la robótica en el mundo digital, por lo que contaremos con las presentaciones de un integrante permanente de la Mesa y dos invitados. Además, haremos la presentación oficial de la publicación derivada de la sexta sesión de la Mesa llamada La Robótica al Servicio de la Pandemia Desafíos Céticos. Antes de comenzar las presentaciones, el diputado Dixasport, presidente del Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés, quien también preside esta Mesa, nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todas y a todos, dar la bienvenida a esta nueva reunión de la Mesa Robótica. Ya son dos años de celebrar un encuentro en torno a la robótica y, en primer lugar, quiero dar un especial saludo y dar una bienvenida a conocer cómo funciona esta mesa al nuevo embajador del Imperio de Japón en Chile, el señor Shibuya Kazuhisa, con quien hemos podido compartir reuniones de trabajo ya. El señor Shibuya Kazuhisa es un diplomático experto de la Cancillería japonesa de Gaimushu. Él tiene experiencia con China, ha estado antes, ha jugado un especial rol en las negociaciones sobre el TPP-11, que tiene una implicancia muy importante al mundo japonés y a todo el mundo del Pacífico, y es por eso que al embajador le damos un cordial saludo, una cordial bienvenida, y queremos invitarlo posteriormente a que ofrezca unas palabras en nombre de la embajada japonesa. También quiero saludar y agradecer al rector Rafael Correa, como el profesor Rodrigo Versace, que están ahí también de nuestra querida Universidad de O'Higgins, quienes también son partners, son quienes nos dan un sustento y un backup en muchos aspectos. Y no puedo dejar de agradecer también a Sofía, quien es este motor que nos ayuda tanto a todos nosotros en nuestro funcionamiento. Como lo recordaba Sofía, el día de hoy es una reunión bastante dinámica. Vamos a tener la presentación de Bartolomé Rodillo, quien aprovecho a agradecer, así como también a Ángel y Zurieta, y a Nicolás Parson, quienes van a hacer los comentarios, porque a veces lo digital es lo que vemos, es lo que sentimos, pero no lo vemos, mejor dicho. Entonces, la robótica también tiene un impacto muy importante en el mundo digital, y eso es lo que vamos a debatir, a discutir. Y en segundo lugar, vamos a poder concretar la presentación en un formato digital de un trabajo que se produjo a partir de la reunión anterior, que es la robótica al servicio de la pandemia. Y aquí yo quiero agradecer de manera muy especial a Blanca, que está acá con nosotros también, a Blanca Borges, quien va a hacer la presentación, y también manifestar mi orgullo, mi gratitud, porque vamos a tener nuestra primera publicación. Y nuevamente agradecer al equipo de la Biblioteca del Congreso, particularmente a Sofía Calvo, por el trabajo que hay detrás de eso, un trabajo serio, profesional, pero sobre todo muy comprometido con esta causa. Y para terminar estas palabras, yo quiero hacer una invitación. Quiero invitarlos a que juntos, y ojalá también quienes nos están siguiendo en el streaming a través de YouTube, también tengan la posibilidad de sentirse parte de esta invitación. Los quiero invitar a pensar y a hacer propuestas, no solamente a pensar, sino que también a proponer. ¿Qué cosas, qué propuestas de política pública ustedes creen que sea necesario que la mesa robótica proponga? Y solo digo que va desde un proyecto de ley, o varios proyectos de ley, hasta también gestiones a nivel del Ejecutivo, o cosas que el Ejecutivo debería hacer. La idea, y por eso se los dejo planteado, es que la próxima reunión de robótica en el primer semestre del próximo año, ya tengamos un consolidado de objetivos que se proponga la mesa. Si hay que presentar proyecto de ley, voy a ser yo junto a otros parlamentarios de manera transversal del grupo interparlamentario quienes podamos presentarlo, pero si hay que ser gestión ante ministerios, ante cualquier institución pública, vale decir, para perfeccionar la política pública con respecto a la robótica, la idea es que el próximo año sea un año de concreción. Vamos a empezar a concretar propuestas técnicas, pero propuestas reales. Yo no siento que tenga la única mirada, o la única razón, todo lo contrario. Soy quizás el que menos sabe, por eso quiero, a partir de mi rol, y al ser mi último año en el Congreso, el que quiero compartir con ustedes y que ustedes nos ayuden a poder concretar las distintas materias de política pública. Y es por eso que quiero terminar mis palabras agradeciendo una vez más, invitándolos a seguir soñando, a seguir construyendo con respecto a la robótica. Tenemos mucho que aprender. Japón es nuestro aliado estratégico, Japón es un país en el que tenemos 122 años de relaciones diplomáticas, y la Universidad de O'Higgins es quizás la universidad más noble del ámbito público chileno, pero también, y me siento orgulloso de eso, la más promisoria. Por lo tanto, tenemos una estrategia, una alianza muy grande, junto a la biblioteca del Congreso Nacional. Bienvenido a esta mesa robótica y muchas gracias. Muchas gracias, diputado. También quisiéramos darle la palabra al rector de la Universidad de O'Higgins, Rafael Correa, que es coorganizador de esta iniciativa. Por favor, rector. Muy buenos días. Bueno, muy contento de estar aquí en esta séptima sesión de la mesa de robótica. Ahora, empiezo por agradecer la participación de todas, de todos, y saludar muy especialmente a nuestro presidente del Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés, el diputado de nuestra región, honorable diputado Isacor. Corresponde, sin duda, dar la bienvenida en esta mesa al nuevo embajador de Japón, según me dicen, asumió hace pocas semanas. Muy bienvenido, embajador. Lo esperábamos con mucha expectativa y cariño. Bueno, vamos a hablar hoy día sobre el impacto de la robótica en el mundo digital. Como ya lo mencionó el diputado, algo importante que haremos hoy es la presentación de esta publicación, la robótica al servicio de la pandemia, desafíos éticos. Muchas gracias a todos los que han hecho posible esta publicación. Muchas gracias al profesor Rodrigo Bercháez de la Universidad de O'Higgins, que desde un comienzo ha estado muy, muy encima, muy, muy pendiente de todo el tema de la robótica que es lo que esta mesa ha desarrollado. Y gracias a todos, insisto, a todas que han participado, quiero sumarme a las palabras del diputado, en el sentido que esperamos que ya el próximo año podamos desarrollar un consolidado de objetivos, decía el diputado, con propuestas reales que tengan impacto. Bueno, que tengamos entonces una muy interesante mañana. Gracias a todas y todos. Muchas gracias, rector. Quisiéramos ahora saludar en esta oportunidad que contamos con la presencia del excelentísimo embajador de Japón en Chile, el señor Chibuya Kaisaschusa, quizá a quien quisiéramos darle la palabra como patrocinador de esta iniciativa. Muchas gracias, buenos días y o hayo gozaimasu. Estimado diputado Issa Cot, presidente del grupo parlamentario chileno-japonés, estimado doctor Rafael Corres, rector de la Universidad de O'Higgins, estimado señor Felipe Vicencio, director adjunto de la Biblioteca del Congreso, distinguidas autoridades, amigas y amigos. Ante todo, quisiera expresar mi agradecimiento por su invitación a esta séptima sesión de la mesa público-privada de robótica. Japón es conocido por sus ejemplos robóticos. Imagino que a través del anime, ustedes conocen a Astro Boy o al gato cósmico Doraemon. Asimismo, en la vida real, también hay robots que vienen jugando un papel muy activo en la sociedad como Asimo, de la empresa Honda, o PEPA, de la empresa, o el perro Aipo y la foca Paro. No solo los ejemplos, sino también otros robots de alta tecnología se utilizan en el apoyo de la vida diaria de todas las personas y en todo ámbito, incluida la tercera edad, hostilación de discapacidades, en la agricultura, en la industria, en los proyectos especiales, entre otras. Los robots ya han penetrado en nuestra vida moderna al punto de que no estamos del todo conscientes de su labor actual. El alcance de su desarrollo futuro, como la influencia que lleguen a tener en la vida humana, son aún desconocidos y un vasto campo por recorrer. Tengo entendido que ya han realizado varias sesiones de esta mesa de robóticos organizadas por el grupo interparlamentario chileno-japonés en las que discuten desde distintos puntos de vista cómo debería ser el desarrollo robótico y hacia dónde se dirige. Adicionalmente, desde el Senado, se ha impulsado el Congreso futuro en el que ya han participado expertos japoneses en varias temas, incluido un robot humanoide. Pienso que el alto interés de Chile en la robótica es compatible con el interés en el desarrollo de robots en Japón. El intercambio académico en sectores de medicina y astronomía entre Japón y Chile es activo y me parece que se podría sumar la tecnología robótica como un tema común. Por todo esto, estoy muy interesado en escuchar sus interesantes opiniones en la sesión de hoy. Para concluir mis palabras, deseo expresar mis expertos de la cooperación en el sector del desarrollo robótico entre Japón y Chile. se fortalezca aún más. Agradeciendo desde ya a todos los presentes por su esfuerzo e interés. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador, por sus palabras. Les contamos que hoy nos acompañan integrantes regulares de la mesa provenientes de organismos públicos, privados y académicos junto a invitados e invitadas especiales. Además, esta sesión está siendo transmitida vía streaming por el canal de YouTube de la Biblioteca del Congreso. Por otra parte, la séptima mesa es parte de la actividad del Festival de Ciencias O'Higgins 2020, por lo que saludamos también a todas las personas ligadas a esta iniciativa que nos están siguiendo vía streaming. Para que conozcan el orden de la sesión les comento que tendremos tres exposiciones breves, una de 15 minutos y dos de 10, y posteriormente a ello dejaremos un espacio para comentarios y preguntas. Terminado este bloque, tendremos una presentación de la publicación La robótica al servicio de la pandemia de desafíos éticos que contará con los comentarios de la investigadora de la BCN, la doctora en Derecho de Línea Bioética Blanca Borges, y producto de lo anterior, tanto a quienes nos siguen por el streaming como a quienes son parte de la sesión, los animamos a dejar en el chat sus preguntas, comentarios, o anotarse para intervenir. Leiremos las preguntas y comentarios y les daremos la palabra en el momento de la discusión. Para agilizar las presentaciones no interrumpiremos a los expositores. Partiremos con la exposición Robot de Software y la nueva fuerza de trabajo digital que realizará Bartolomé Rodillo, quien es ingeniero civil industrial con un postítulo de gestión informática, consultor en transformación digital, y es profesor de la cátedra de taller de ingeniería industrial en la Universidad de Diego Portales, además de representante de ACTI para la mesa de robótica. Él nos explicará brevemente qué es y cuál es el potencial que tienen los robots de software para desarrollar y transformar el trabajo que se realiza en las organizaciones. Bartolomé, tienes 15 minutos. Aló, muchas gracias a todos los miembros de la mesa a embajador, diputado, rector de la Universidad de O'Higgins y miembros regulares. Bueno, vamos a hablar de este concepto que tiene que ver con la fuerza de trabajo digital, pero para eso vamos a hacer una pequeña introducción que va desde el mundo físico hacia el mundo digital. en lo que se llama la revolución industrial en la cual, bueno, partió obviamente con la mecanización, las máquinas a vapor, todo lo que tiene que ver con la producción en masa y digamos por el modelo Ford, digamos, de producción a gran escala que se dio a principios de 1900 con el advenimiento de la informática y todos los desarrollos también que fue haciendo Japón en temas de mejoramiento continuo de procesos con el sistema de producción de Toyota se fueron empezando a trabajar temas de automatización asociados a las tecnologías de la información. Hoy día estamos en esta cuarta revolución industrial o 4.0 donde ya dado el internet de las cosas, las comunicaciones y sistemas ciberfísicos, hoy día estamos llegando a estas industrias a los conceptos de industria inteligente, inteligencia artificial y otras componentes. En este sentido ha sido un largo camino, pero desde el advenimiento de la informática se empezaron a abrir otros frentes. Entonces, y aquí me quiero referir léamente a este estudio de McKinsey del 2017 que habla que en un estudio que se hizo de 800 profesiones con más de 2.000 actividades dice que al menos el 30% de las tareas del 60% de las profesiones son automatizables con distintos tipos de tecnología tanto físicas como virtuales que vamos a comentar. Y lo que también llama y esto también es una discusión permanente aquí haciendo alguna cita de CNN Chile más de un millón de empleos están con alto riesgo de automatización en Chile. Entonces, esos son temas que nos tienen que llamar a la reflexión porque no es que la automatización sea un problema en sí pero sí va a afectar va a transformar el empleo como tal cual como lo conocemos hoy y se va a transformar en una nueva realidad. Aquí esto no es obviamente un robot virtual este es un robot físico a mí me gustaría de regalo de la vida sería bueno y para tomarse una cervecita la pero lo interesante acá es que de este estudio de McKinsey se habla de que el costo por hora de un trabajador está en 11 dólares la hora y con la tecnología actual más del 75% de las actividades se pueden automatizar y además hay una y si en el mercado hay una gran cantidad de personas dispuestas a trabajar con ese dinero obviamente ese tipo de tecnología no va a penetrar en ese tipo de mercado y por otro lado mencionar que el ingreso mediano en Chile está por datos del INE está del orden de 400 mil pesos si vemos en el Senado y muchas veces en las cámaras de diputados se habla de aumentar el salario mínimo pero si lo aumentáramos al salario mediano que es 400 mil que es casi el doble digamos de lo que hoy día se tiene como salario mínimo igual el 50% de los trabajadores en Chile estarían ganando digamos ese ese monto y si lo sumamos hoy día porque obviamente las personas que ejecutan estos trabajos probablemente son trabajos muy precarios y le vamos a meter a automatización se va a generar desplazamiento de empleo entonces es un tema importante que hay que entenderlo y gestionarlo ya sea con automatización física o no vemos este estudio del foro económico mundial y vemos que entre el año 80 y el 2012 se realizaron varias digamos estudios de cuáles profesiones crecían cuáles profesiones se mantenían igual en términos de empleabilidad y cuáles caían y fíjense todas aquellas que tienen bajo nivel requerimientos sociales y bajo nivel en habilidades matemáticas son las que más caen y las que más crecen son aquellas que tienen habilidades matemáticas con habilidades sociales permanentemente en la mesa se ha mencionado de que en nuestra sociedad nuestros niños digamos tienen que aprender habilidades digitales como programación y ahí tenemos un buen complemento de lo que son habilidades matemáticas como el lenguaje del futuro y obviamente la interacción social es muy importante bien esto aquí refleja claramente hacia donde queremos llegar que es la fuerza de trabajo digital el ser humano ha ido evolucionando en su historia y de repente se encontró con esta cajita este computador que gracias a internet nos permite intercomunicarnos nos permite relacionarnos y hoy día hay personas que gastan muchas horas de su tiempo detrás de un computador haciendo leaks y haciendo digamos digitación y búsqueda o ingreso de datos de información por lo tanto si nos vamos a esta era digital tenemos que entender por ejemplo que todo el tema de la pandemia que hemos vivido las nuevas herramientas digitales permitieron reabrir lugares de trabajo si yo en una organización tengo un trabajador digital que básicamente es un aplicativo de software que puede hacer trabajo digamos sin la necesidad de que un humano esté presente claramente ayuda a convivir con esta situación de pandemia otro tema también que tenemos que entender en el contexto y esto más bien es una palanca de ayuda para que podamos seguir penetrando este tipo de tecnología dentro del mercado es que consistentemente tanto en acti como en distintos medios se ha dicho que en Chile tenemos una falta de profesionales en el área de las tecnologías de la información y aquí digamos una noticia de septiembre se hablaba que producto de la pandemia se produjo un estallido de hecho ya hay varios memes que comentan que se le hizo una encuesta a varios gerentes generales respecto de quién había impulsado más la transformación digital en sus organizaciones y todos dijeron que el COVID-19 había sido el gran impulsor transformador tenemos que adelantarnos y ahora adentrándonos bien en esta idea porque estamos transicionando desde el mundo físico al mundo digital si vemos el caso de Amazon vemos ellos ya en el mundo físico ya implementaron su primera centro de distribución con robots que son robots físicos que permiten hacer mucho más eficientes las operaciones pero por otro lado Amazon no tendría el éxito que tiene si es que no hubiera desarrollado su plataforma digital para interactuar con su digamos con sus clientes en forma distribuida entonces tenemos un negocio que se mueve tanto en el mundo físico como en el mundo digital eso ocurre también con los trabajadores virtuales de una forma porque son aquellos que pueden hacer trabajo de atender ciertos requerimientos que ocurren en el mundo físico pero hay que interactuar con programas de computación con ERP con con páginas web con distintos aplicativos de software para que los procesos de negocio dentro de las organizaciones funcionen y si explicamos un poquito de historia básicamente esto es un estudio de Everest Group hay seis tipos de tecnologías en las cuales uno puede hacer automatizaciones que van desde el scripting y macro hasta lo más sofisticado pero que hoy día tiene un bajo nivel de madurez que tiene que ver con el procesamiento de lenguaje natural y de inteligencia artificial versus las otras como TPM el IT Automation y scripting que lleva muchos años para los principales players en el tema de esta sexta tecnología que se llama Robotic Process Automation me permite interactuar con entornos de trabajo tal cual como lo haría un ser humano y estos de aquí son tecnologías que se desarrollaron entre el año 1998 hasta el 2005 e inclusive tenemos hasta una empresa chilena que tiene su propio que digamos que desarrolló una plataforma de automatización y explicando un poco acerca de en qué consiste esta tecnología de RPA básicamente un robot de software un programa que es capaz de interactuar con las aplicaciones por ejemplo un analista contable que recibe una factura desde el servicio de impuestos internos y tiene que registrarla en la contabilidad eso va a tener que digitar la información lo que hace un RPA es básicamente hacer esas interacciones a nivel de clics y de movimiento de mouse tal cual como lo haría un humano que nos permiten hacer todo lo que sea extraer o ingresar información en distintos tipos de plataformas navegar aplicar funciones con validación de datos pero todo esto basado en reglas estructuradas o sea tipo si aparece un dato mayor que tanto haga esto si aparece un dato menor que tanto haga esto otro no es automatizable aún pero si agregamos obviamente capas de inteligencia artificial y otras cosas se pueden ir abordando más eficientemente documentos manuscritos en general tienen baja resolución tampoco y decisiones basadas en reglas no estructuradas requieren un soporte humano para que esos procesos ocurran entonces qué factores nos van a afectar al ritmo en que va a avanzar esto tiene que ver con la viabilidad técnica de las soluciones el costo de desarrollarlas e implementarlas las dinámicas del mercado laboral y obviamente esto tiene que tener un retorno económico ya sean empresas del rubro privado como tanto el rubro público el estado tiene muchos ministerios que trabajan en sí lo que no están interconectados y este tipo de tecnología podría ser un tremendo motor para la interoperabilidad en varios servicios aquí les quiero mostrar un pequeño video de un ejemplo de automatización aquí estamos viendo uno de los productos digamos de automatización este proceso lo que va a hacer es tomar a partir de un listado de excel con número de países se va a meter al sitio web en google va a buscar la información del pif de esos países y después ese resultado lo va a ingresar en un formulario google formals entonces ahí vemos como somos capaces de interactuar con distintas aplicaciones tal cual como lo estaría haciendo un humano lo que están viendo ahora se lanzó la automatización se abrió automáticamente el navegador y aquí empezó a buscar pif de chile extrae la información y la está guardando en la planilla excel ustedes podrán imaginar que si ponemos a un humano a hacer esto miles o sea cientos o miles de veces al día es una tarea terriblemente rutinaria aburrida desgastante para la persona y este colaborador virtual que sería este bot que lo que está haciendo es extraer los datos del pif puede ayudar al trabajador a hacer mejor su trabajo porque permitimos que el trabajo estructurado basado en reglas aburrido latero lo haga un asistente digital aquí ya estamos en la segunda parte del proceso donde el robot está ingresando los datos de cada uno de los datos del pif que extrajo obviamente tenemos un buen ejemplo porque el pif cambia una vez al año pero podría ser ir a consultar documentos ir a consultar facturas extraer información de servicios internos etcétera etcétera comparaciones de precios desde la web hay muchas aplicaciones a nivel del día a día es cosa de preguntar en las empresas donde gastan mayor tiempo haciendo trabajo repetitivo y estructurado y estas aplicaciones pueden resolver este tipo de problemas gran desafío si diputado es ver cómo hacemos que este tipo de tecnología pueda llegar a las empresas de digamos pequeñas y medianas aquí estamos viendo ya la parte cuando estamos entrando a ver los resultados que se descargaron esto ya no es parte del robot pero es bueno ver estas son varias de las pruebas que se hicieron y los últimos seis registros ingresados fueron los que realizó el bot por su cuenta entonces ya cerrando un poco el tema de los desafíos de estos procesos y es que la automatización para que las personas o sea la automatización para que las personas puedan ser más humanas es quitarle esa parte que nos robotiza en nuestro actuar dentro de las organizaciones para destinar más tiempo al análisis más tiempo a la creatividad más tiempo a la innovación agregar valor mejorando la productividad de las tareas repetitivas si las tareas repetitivas no aporta valor tenemos a una persona con un cerebro con conocimiento no lo pongamos a digitar datos porque los sistemas hoy día no permiten mayores niveles de automatización mejorar la calidad del empleo que tengamos gestores de procesos versus ejecutores de tareas oiga que contratamos un analista contable y lo único que hace el analista contable es digital factura versus estar entendiendo cómo mejorar el proceso disminuir el déficit de profesionales en las tecnologías de la información generar plazas para empleos tecnológicos ahí tenemos un tremendo una tremenda posibilidad ya lo vimos con la pandemia el teletrabajo es una realidad es algo que se puede concretar y por qué no si el estado invierte en políticas públicas para que el inglés sea un segundo idioma en Chile podamos exportar servicios y trabajar desde Chile hacia el exterior usando plataformas tecnológicas y por último incorporar esta fuerza de trabajo digital en las organizaciones como un motor de aumento de productividad y de mayor creación de valor para tanto entidades públicas como privadas muchas gracias muchas gracias Bartolomé por tu presentación seguiremos con los comentarios de Ángel y Surieta socio de consultoría en tecnología y Chile que nos entrega que nos entregará su perspectiva del mercado local respecto a estas tecnologías Ángel tienes 10 minutos bueno muchas gracias por la invitación agradecido de toda la mesa del señor diputado del señor embajador las personas que hoy día están presentes y viendo este streaming siguiendo la línea de lo que un poco comentaba Bartolomé la verdad que si uno mira lo que de alguna manera la prensa transmite cuando hablamos de robótica en general es esta visión negativa esta visión de que de que se está creando un miedo de que de que hay un proceso de cambio que en el mundo del trabajo y que por lo tanto eso hace que de alguna otra manera tengamos esta visión como como de catástrofe del avance de la tecnología y si a esto le sumamos por ejemplo estudios como el de la OCDE que salió hace muy poquito tiempo respecto de el potencial o el riesgo de la automatización de los distintos trabajos que existen o que se están estudian y uno se compara compara Chile con respecto al resto de los países a lo mejor más desarrollados estamos prácticamente en un 55% según la OCDE de potencial de automatización comparativamente hablando con el PIB por persona que es una métrica que ellos toman ¿no? Ahora como contaba Bartolomé también si uno mira la revolución industrial obviamente aceleró el proceso de adopción tecnológica de eficiencia en muchas de las cosas que hacemos pero hizo también que los humanos nos empezáramos a convertir poco a poco en robots ¿no? Nuestro trabajo rutinario nuestro trabajo más permanente empezó a hacer que imágenes como esta empiecen a aparecer y empiecen a mostrar que pasa esto ¿no? como contaba también Bartolomé de la historia de las líneas de fabricación de Henry Ford que eran líneas originalmente desarrolladas por personas pasamos a líneas de fabricación que son de la línea de la imagen de la izquierda a la imagen de la derecha donde muchas de esas tareas que son tareas de vuelta rutinarias y tradicionales empiezan a ser mucho más eficientes desarrolladas por robots y obviamente esto también empezó a crear condiciones humanas entre comillas del trabajo moderno como pueden ver en esta foto que a lo mejor parece un poco peyorativa pero que demuestra que hoy día el trabajo que muchas veces estamos desarrollando en cada una de las empresas termina siendo esto ¿no? o sea mucho papel mucho trabajo de manualidad y repetitividad que hace que en el fondo nuestro día a día sea una cosa un poco más compleja ¿carán puestos de trabajo? es una pregunta cada vez más recurrente al ver cómo las máquinas van sustituyendo a la mano de obra humana en muchos sectores se lo hemos preguntado a los expertos en esta residencia tiene un nuevo compañero de trabajo con la única peculiaridad que no no es un humano hace casi las mismas tareas que cualquier trabajador en pocos años se espera que uno de cada cinco empleos puedan ser robotizados los sectores en los que más se usarán servicios e industria también la agricultura apuesta cada vez más por el uso de robots estamos trabajando ya con drones con automatización de reos y esto es imparable ¿y de qué forma podría afectar esto al trabajo del futuro? los robots lo que hacen es sustituir determinadas tareas y funciones que cada uno de nosotros estamos haciendo de hecho nuestros datos son muy positivos en los próximos diez años crearemos casi más de dos millones de puestos de empleo en España por tanto según los expertos la introducción de robots creará nuevos empleos solo corren riesgo los puestos de trabajo menos cualificados realmente esa baja calificación sí que va a expulsar a esos trabajadores fuera del mercado porque ese trabajo lo van a hacer máquinas entonces aquí es especialmente importante esas políticas activas de empleo donde animemos a esa gente sin formación porque sus competencias ya no las mandará al mercado a que se reciclen pero si hay algo que todavía no se ha conseguido con la inteligencia artificial es el desarrollo pleno de las emociones la atención humana cada vez más va a ser un servicio de lujo y si trabajas como un robot quizás tenga los días contados ahora entrando en el mundo más digital digamos y cuando se habla de robots uno tiende a pensar en algo físico como contaba el embajador un poco los robots que tenemos en vista del anime y algunos que aparecen como en el video pero la verdad que la industria del software es el corazón de todo lo que se hace por detrás de los robots y ahí es donde aparecen una serie de tecnologías que hoy día están presentes y que por ahí no nos damos cuenta una de ellas y la base de hoy día del proceso principal de automatización que se está desarrollando se llama la automatización robótica de procesos que busca exactamente lo que mostraba Bartolomé que es procesos automatizados que permitan desarrollar actividades de manera más digital no de manera manual imitando lo que hace un humano con el teclado con el mouse y todas las interacciones que tenemos en nuestro día a día pero esta cadena sigue avanzando y a partir de esas tareas que por ahí son más tontas en el sentido de que no requieren un aspecto cognitivo han ido incorporando herramientas que permiten abordar problemáticas un poco más complejas como el uso de inteligencia artificial machine learning y otras herramientas que hacen que ya no solo puedo automatizar tareas que son repetitivas y que siguen patrones sino que yo puedo analizar la información que se procesa entender el contexto de donde se está desarrollando y a partir de ahí hacer un proceso de automatización como nosotros denominamos automatización inteligente y ya involucra aspectos más cognitivos sin llegar a lo que hace el humano obviamente el juicio la capacidad de empatía y otros aspectos que son parte de lo que nosotros como humanos tenemos es imposible que hoy día un robot lo pueda desarrollar tal vez a lo mejor en algunos años más lleguemos a una instancia así pero hoy día no se puede y por lo tanto es ahí donde está el valor de nosotros como ser humanos y si uno mira el mercado específicamente el mercado de automatización robótica de procesos fíjense que es una industria que era una industria muy pequeña hace tres años esta es una tecnología que lleva más de 20 años en el mercado pero que ha tenido una explosión infinitamente alta justamente por todos los programas de transformación digital que están abordando las empresas y se espera que es una industria que para el fin de este año ya represente un valor de 2 billones de dólares a nivel mundial eso es un enorme crecimiento para cualquier industria y este crecimiento sostenido que supera el 80% compuesto entre año y año es muy probable que siga esta ruta por lo menos por un tiempo por un tiempo largo hoy día hay empresas y jugadores muy grandes metidos en esto como Microsoft SAP y otras herramientas grandes pero también como contaba Bartolomé hoy día tenemos un caso de éxito en Chile que es una startup que partió con este concepto hoy día ya es una startup que tiene presencia en Latinoamérica así que un orgullo también para Chile que tengamos este desarrollo a nivel local y si uno lo mira desde una perspectiva humana humana robótica digamos sin querer hacer una competencia porque es injusto digamos para el humano competir contra el robot fíjense que aquí hay una comparación exactamente de lo que hace una persona que es el video de la izquierda versus lo que está haciendo exactamente de la misma manera un robot de software en el lado derecho si uno lo lleva a lo que esto se logra y esto obviamente depende mucho del tipo de tarea y la actividad que está desarrollando cada uno de estos procesos podemos llegar a tener eficiencias de 1 a 10 1 a 8 ahí Nicolás después entiendo que nos va a contar algunos casos del desarrollo que ellos han tenido particularmente en su compañía pero fíjense que de alguna manera lo que comentábamos antes no hemos transformado mucho en las personas de la izquierda y eso hace que en vez de aprovechar nuestras capacidades cognitivas estamos desarrollando actividades que terminan siendo muy repetitivas y tediosas en el día a día y que por lo tanto hay una eficiencia muy grande en poderlas desarrollar de manera robótica cuando uno lo lleva a esto un escenario fuera de hora por ejemplo en donde podemos utilizar estos mismos robots en tiempos no laborales como puede ser después de la jornada laboral o un sábado o un domingo la eficiencia que se obtiene es altísimamente más grande y por eso ha tenido esta evolución el software en términos del tiempo y si nos salimos un poquito esto acaba de ser publicado hace yo creo que no más de un mes los invito a leerlo es un artículo que publicó The Guardian donde hicieron una prueba para escribir a través de un software un artículo se le dio un tema a este generador de texto digamos utilizando una herramienta que se llama procesamiento de lenguaje natural es un aprendizaje que entiende cómo se desarrollan las palabras y se le dio una temática y en este caso el robot fue capaz de escribir este artículo que fue publicado por The Guardian con ese título digamos que es estás asustado humano porque se suponía que era o no se suponía el proceso fue desarrollado completamente por un robot es bien interesante hay bastantes críticos al respecto porque obviamente no es tan perfecto obviamente y The Guardian de alguna manera deliberadamente hizo algunos ajustes respecto del texto final pero ya se está llegando a la capacidad de poder incluso dando ciertos aspectos generales con una regla poder escribir desarrollos que tengan más aspectos cognitivos y no solo como decíamos antes que es solo digitación ahora si bien hemos hablado como de la componente más negativa de todo este cuento a nosotros nos gusta mirarlo siempre más positivo el World Economic Forum saca un reporte bianual de hecho acaba de salir el del 2020 no alcancé a actualizarlo pero la línea sigue bastante igual en donde ellos establecen cómo ellos ven el futuro del trabajo hacia adelante con todos los temas de automatización en este reporte si se fijan ellos habían analizado cuál era la pérdida laboral hasta ese momento y a nivel mundial ellos calcularon que la pérdida se iba a desarrollar más o menos en torno a 75 millones de empleos pero la creación del trabajo nuevo a partir de la tecnología iba a superar ampliamente ese desarrollo si uno lo mira en la historia esto es una constante al principio de los 900 antes de la revolución industrial el 50% de la fuerza laboral trabajaba en el mundo agrícola y hoy día esa fuerza laboral en el contexto completo de lo que significa la fuerza laboral no se han perdido su trabajo y si uno lo mira comparativamente hoy día probablemente la fuerza laboral agrícola debe estar en el rango del 5% pero todo ese trabajo que se hacía en el mundo agrícola se trasladó hacia otros lados hacia la fábrica hacia las oficinas y hacia muchos otros lugares que se fueron dando y por otro lado también si uno lo mira con esta perspectiva cada vez más vamos a ser más necesarios los humanos por lo mismo porque el hecho de que automaticemos ciertas tareas va a requerir mayor aspecto cognitivo y el desarrollo de la tecnología ha hecho que obviamente se creen muchos trabajos y aquí también el World Economic Forum para que se hagan una idea muestra 5 puestos de trabajo que no existían hace una ley lo podemos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que de alguna manera vuelven a centrarnos en nuestro propósito. Así que, más allá de la imagen de la izquierda, que como partió toda esta presentación, que parece como que los robots nos van a dejar sin empleo, creo que al revés tenemos que mirar la imagen de la derecha, donde los humanos nos permiten ser... Así que, muchas gracias. Le deseo la palabra a Sofía. Muchas gracias, Ángel, por tu presentación. Concluiremos este bloque con los comentarios de Nicolás Pearson, líder de transformación digital en Celulosa Arauco, quien compartirá su experiencia en el uso de esta tecnología. Nicolás, tienes 10 minutos. Bueno, nuevamente mi nombre es Nicolás Pearson, soy líder de transformación digital en Arauco y vengo a compartirles un caso de éxito, digamos así, de justamente implementación de estas tecnologías, robots de software. Entonces, nuestra empresa definimos la transformación digital como un cambio que nos permita aumentar la productividad en nuestros procesos incorporando tecnologías nuevas, estas llamadas tecnologías digitales, entre ellas robots de software o bots. Inicialmente, implementamos dos bots bastante sencillos como para ir comprobando qué tan fácil, qué tan factible era el desarrollo en estas nuevas plataformas. Un primer trabajo fue alrededor de cargar tipos de cambio en nuestro sistema. Era un bot bastante sencillo que se conectaba a la página del Banco Central, revisaba los tipos de cambio del día y los cargaba en nuestro sistema SAP de contabilidad. Y un segundo bot desarrollado para desbloquear las claves de los usuarios. Siempre y cuando el usuario tuviera acceso a su email, podía enviar un correo indicando cuál era el usuario, digamos, el sistema al que tenía el acceso bloqueado y el bot iba automáticamente a hacer el desbloqueo. La verdad que fueron dos casos bastante interesantes y bastante sencillos que nos dieron como cierta confianza para seguir explorando esto. Y por eso decidimos automatizar un proceso un poco más complejo que tenía que ver con la carga de pedidos de venta de nuestros clientes. Y en esto, con el fin de mejorar nuestro nivel de servicio, entendido como la cantidad de días que nos demorábamos entre que un cliente nos enviaba un pedido y que nosotros éramos capaces de entregarle la mercadería en su comercio. Entonces, esto también buscando un poco que el área comercial pudiera dedicarse a atender pedidos más excepcionales, a hacer ventas cruzadas o ventas incrementales, en lugar de dedicar tiempo a estar ingresando órdenes de compra en el sistema, porque, bueno, sobre todo con nuestros clientes de retail, estamos hablando de volúmenes bastante grandes y que llegan en cualquier momento del día, y eso muchas veces, digamos, coincidía con que se pasaba el tiempo para la programación de la logística asociada y demás, y esto muchas veces generaba retrasos de hasta una o dos semanas para completar un pedido. Entonces, este trabajo nos trajo ciertos desafíos, desafíos por un lado organizacionales, tecnológicos y humanos. Desde el lado organizacional, empezar a desarrollar bots requiere tener procesos de negocio bien definidos e idealmente documentados. Nosotros en Arauco teníamos como la idea de que estaba bastante claro el proceso de negocio que estábamos abordando. Ahora, cuando entramos en el detalle, nos dimos cuenta que no estaba tan claro, que había muchas cosas que quizá para un humano, para un jefe, para un gerente, estaban bien claras, pero cuando entramos a tratar de definir eso en el sistema, nos presentaba ciertas complicaciones. También tuvimos que reforzar mucho lo que es la comunicación con las áreas internas, con las áreas de logística, por ejemplo, o de producción, y también de cara a los clientes que iban a estar impactados. Esto porque, obviamente, si bien tratamos de que los procesos no sufran cambios, siempre hay una posibilidad en el medio. Entonces, nos demandó como que articularamos bien todo lo que era este desarrollo con la parte más organizacional del tema. Y, por último, también requirió un ajuste, tanto en lo que es el nivel como de auditoría o compliance, dado que ahora ya íbamos a tener un sistema ingresando pedidos a nuestro otro sistema, digamos, nuestro sistema SAP, y eso ya no iba a ser tan trazable, o en realidad ponía ciertas variantes a cómo hasta ese momento se auditaban, por ejemplo, los precios que se cargaban para una determinada vez. Desde el punto de vista tecnológico, y un poco reforzando los dos puntos anteriores, nos dimos cuenta que las pruebas son bastante complejas, que se deben realizar, por ejemplo, en ambientes productivos, no todo lo podíamos simular en ambientes de testing, como es habitual cuando uno desarrolla un software nuevo, y esto también generó, digamos, ciertos cambios hacia la interna de las áreas de informática, de seguridad informática, por ejemplo, para dar permisos a cosas que iban a estar siendo realizadas como pruebas y que en realidad no eran necesariamente parte de un proceso de negocios productivos. También, un poco, digamos, contradiciendo un poco lo que antes contaba Ángel, no siempre el desempeño del bot supera al del humano, porque acá dependemos también de la velocidad del sistema con el que se está interactuando, entonces en nuestro caso, bueno, y también la eficiencia con la que el humano hace la tarea, entonces una de nuestras expectativas cuando empezamos con este proyecto era que el bot tuviera en el orden de 10x un aumento de productividad, pero eso no fue tan así, porque al final el sistema que está por debajo, en este caso SAP, tenía ciertas demoras a la hora de cargar las pantallas o de estar cambiando entre una transacción y otra, y eso nos generó que no fuera tan grande ese aumento, entonces también eso tuvo que tener un manejo de expectativas o al final nos puso ese desafío. Por otro lado, también cambios como bastante mínimos en los sistemas a los que el bot se conecta, implican un cambio en la programación, esto sobre todo cuando hablamos de conectarse a páginas web que habitualmente se actualizan de manera bastante frecuente, ya el hecho de que cambien, por ejemplo, un título de un lugar a otro o que la información venga estructurada de manera distinta ya implicaba hacer un cambio a nivel del desarrollo del bot. Entonces eso también nos hizo darnos cuenta que no era solamente tener digamos el desarrollo una vez y quedaba listo, sino que también después nos requiría ir ajustando ese bot en el tiempo. Y desde el punto de vista humano, bueno, hay también reforzar todo este mensaje que comentaba Ángel, la primera reacción de las personas que estaban involucradas en la carga de pedido fue un miedo a la desvinculación, cómo esto me va a impactar en mi día a día, y eso requiere una atención especial, específica en esto, en nuestro caso no buscábamos ese objetivo con la implementación del bot, entonces nos fue difícil, digamos, tranquilizarlos y lograr un poco esta participación, pero sí es algo que se pone, digamos, que es lo primero que uno ve cuando empieza a conversar de implementar este tipo de tecnologías. Y en eso mismo la capacitación es fundamental, porque también el bot genera una nueva forma de hacer las cosas que igual requiere un apoyo de la gente que hasta ese momento estaba, por ejemplo, ingresando estos pedidos, o la gente que manejaba la logística, o sea, hay que tener cierta adaptación, el bot no es perfecto, siempre puede generar ciertas diferencias y tenemos que estar atendiendo esas diferencias. Entonces, la gente tiene que estar capacitada y preparada para atender estos problemas, estas atenciones que puedan estar surgiendo. Y el último punto es que las personas deben estar dispuestas a tomar tareas de mayor complejidad, reforzando de nuevo lo que antes comentaba Ángel, en nuestro caso sí lo que se buscaba era que la mayoría del tiempo dejaran de ingresar pedidos, que es algo bastante básico, y empiecen a tener interacciones con los clientes, por ejemplo, o mejorar sus coordinaciones internas con las otras áreas, por lo cual eso requiere que también haya una predisposición a dejar de hacer eso, que antes era bastante fácil y directo, por empezar a conversar más, empezar a tener conversaciones a veces más dificultosas, empezar a buscar puntos medios que hasta ese momento no se ponían en evidencia. Entonces, también eso es un punto bastante importante a tener en cuenta cuando implementamos este tipo de proyectos. respecto como al final de las conclusiones de este trabajo que hemos hecho, en el hoy, nuestra experiencia es que tenemos que poner el foco en la creación de valor. Los robots de software todavía son costosos y solo pueden realizar tareas administrativas bastante básicas. con los análisis que nosotros hicimos, un ahorro en dotación no justificaba el costo extra que íbamos a tener tanto en servidores, en licenciamiento, en desarrolladores, para tanto desarrollar la primera versión de los bots, como después ir manteniéndolos en el tiempo. Por lo cual, el driver de este tipo de proyectos tiene que estar en la creación de valor, como les comentaba, en poder dar más servicio a nuestros clientes, en poder trabajar, por ejemplo, fuera de hora, y eso permitir integrar estos procesos administrativos que muchas veces, o que lo común es que se realicen en horario hábil de lunes a viernes de 9 a 18, cuando hay otros procesos más operacionales, logísticos, que tienen turnos de 24 horas. Entonces, ese valor ahí de integrar un bot que puede trabajar 24 horas con una cadena logística que ya hoy trabaja 24 horas, es también un valor que vemos y que vamos a seguir explorando para poder eficientizar nuestros procesos. De cara al futuro, también vemos que esto va a tender hacia generar estos bots que aprenden. En el futuro cercano ya vamos a tener mucha mayor integración de lo que son estas tecnologías de Machine Learning y de Computer Vision que permiten que los bots vayan aprendiendo, por ejemplo, que ahora el campo de valor del precio o cantidad de productos no está más en este lugar, sino que está un poquito más abajo y el bot va a poder autoajustarse sin necesidad de un humano que esté generando esos ajustes y a su vez va a poder ir haciendo tareas más sofisticadas y eso va a dar, digamos, pie a que se pueda masificar más el uso de esta tecnología. Y entonces eso nos lleva, bueno, cuál es la oportunidad o cuál es la propuesta de valor y también un poco en línea con lo que comentaba Ángel. Hay una oportunidad clara de capacitar a nuestra fuerza laboral. La pandemia, si hay algo que nos demostró, es que cuando las condiciones son propicias, la adopción de la tecnología crece exponencialmente, o sea, hoy mismo estamos teniendo un webinar cuando hace un año esto se hacía de manera presencial. Entonces, lo mismo va a pasar con este tipo de tecnologías. Hay un punto de inflexión en el cual, a mi juicio, estamos parados ahora en este momento en donde esto viene creciendo todavía de una forma, digamos, no tan exponencial como pudiera, pero sí ya se vislumbra en el futuro que vamos a tener muchas más de estas tecnologías repartidas en procesos básicos. Sobre todo, por ejemplo, para abaratar mucho lo que tiene que ver con integración entre distintos sistemas. La mayoría de las empresas trabajan con múltiples sistemas, sistemas que son antiguos y que por ahí son costosos de cambiar. Y los bots vienen un poco a reemplazar esa integración entre sistemas que hoy hacían los seres humanos. Y cada vez vamos a ver más de eso. Por eso, la invitación al final es a que aprovechemos este momento para empezar a reconvertir nuestra fuerza laboral hacia estas nuevas tecnologías. Y todo esto apalancado en la capacitación, tanto desde lo que es la academia, que creo que tienen un rol preponderante en este escenario en el cual nos encontramos hoy en día, como también desde lo que son quizás las regulaciones o las mismas iniciativas dentro de las empresas que necesitamos poner sobre la mesa. Porque la idea es que esto, digamos, podamos hacerlo con tiempo y no encontrarnos con que ya llegaron los bots, ya empezaron las desvinculaciones para que ahí tomemos conciencia, ¿cierto? Hay todavía mucho valor que los humanos tenemos para aportar, pero ese valor va a venir dado por tareas de mayor complejidad, de interacción con otros humanos, con otras personas, y ahí es donde tenemos que poner el énfasis y el foco desde, al menos desde nuestra perspectiva en ahora. Así que les agradezco mucho por su atención y, bueno, de vuelta con vos, Sofía. Muchas gracias, Nicolás. Les agradecemos tanto a Bartolomé, Ángel y Nicolás por sus presentaciones y ahora la idea es dar un espacio para que podamos hacer comentarios, preguntas, tanto a los expositores como también eventualmente entre los integrantes de la sesión y también la posibilidad eventualmente de generar algún tipo de interacción con quienes nos están mirando a través del streaming, si así lo quisiera. Mientras estaban las presentaciones, Carmina me solicitó la palabra, así que le cedo la palabra a Carmina para que puedas hacer tus comentarios y preguntas. Por favor, Carmina. Muchas gracias, Sofía. También un saludo afectuoso a la distancia, a todos quienes nos ven, y agradecer la instancia también de poder estar aquí viendo estas presentaciones sobre temas que nos interesan a todos. Yo me dedico a estudiar los efectos de robótica social con un énfasis en las comunicaciones y me gustó mucho de las presentaciones que recién he visto que hay una idea hacia un ideal, digamos, de que la robótica va a venir a mejorar nuestras vidas en vez de reemplazarnos. Yo me imagino que a todos ustedes les interesan estos temas también y por lo mismo quería permitirme algo muy breve, que es que en la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibañez, donde yo soy profesora, he estado organizando un día de robótica social que coincidentemente es muy pronto, es el próximo martes, y va a tener tres invitados internacionales, investigadores también al igual que yo, y ellos, les voy a compartir, si me permiten, aquí en este enlace, ahí pueden ver ustedes, revisar la información sobre este día, los invitados son súper de lujo porque son tres de los más grandes, digamos, teóricos e investigadores empíricos que yo conozco en robótica social hoy en el mundo. Está el doctor, el profesor Jochen Peiter de la Universidad de Amsterdam, él se ganó un fondo muy importante hace como dos años para investigar los efectos de la robótica social en niños y jóvenes, y nos va a venir a hablar a las 10, el próximo martes, ustedes se pueden inscribir ahí en ese enlace, hay, asimismo ustedes pueden ver información porque es una conferencia de tres días, pero el día de robótica social va a ser el martes 17 a las 10, y vamos a tener estas tres ponencias de estos tres profesores que van a hablar, entre otras cosas, por ejemplo, bueno, de la robótica social en educación, que sería el caso del profesor Chad Edwards, que él es de la Universidad de Western Michigan, y también él tiene un laboratorio de investigación sobre robótica social, junto con su mujer Autumn Edwards, que también es la tercera speaker de esta mañana, va a ser de 10 a 12 y media, así que les quería, bueno, simplemente agradecer por estos minutos a Sofía y a los organizadores. También este evento salió en el boletín de la Biblioteca Nacional del Congreso, lo cual agradezco mucho la ayuda en difusión, y ojalá, bueno, se entusiasmen y nos puedan acompañar también ese día con sus preguntas. Les dejo ahí, bueno, el enlace, y bueno, de nuevo agradecerles. Muchas gracias, Carmina. Gloria nos había solicitado la palabra, Gloria, por favor. Sí, buenos días a todos, Bueno, primero que nada, en sí, lo que yo quería mencionar tiene que ver con la transversalidad de los temas aquí expuestos, porque aunque acá se ha tomado desde la perspectiva que uno lo pudiera ver como más industrial, productiva, en realidad son áreas, ámbitos, temas que se ve también en otro tipo de industria o de servicio. Personalmente yo trabajo en el área de la salud, y por ejemplo, lo que tiene que ver con los robots, la automatización que mostró Bartolomé, eso es algo que uno lo ve en la realidad de la industria farmacéutica, y la industria farmacéutica está ligada directamente a lo que es la salud, y en la medida que la industria farmacéutica crece, también para lo que es salud va dando herramientas para poder darle a los pacientes no solo los medicamentos más adecuados, sino que también tener stock disponible para todas las personas que los necesitemos. Además, también está todo lo que se relaciona con robótica ya, y que se ha incursionado más en el tema de lo que son las cirugías, donde hay algunos robots que son más conocidos como el Da Vinci, pero hay muchas cirugías que tienen parte de sus procesos automatizadas, como son las cirugías oftalmológicas y varias otras en que se usan muchos instrumentos o herramientas en que ya no todo depende solo del profesional, sino que también está la intervención de la máquina. Y por último, mencionar lo que tiene que ver con los bots o chatbots, que también en salud cada vez se están haciendo más comunes y que permiten gestionar a un mayor volumen de pacientes teniendo un recurso humano limitado. Entonces, por ejemplo, hay sistemas que el paciente ingresa a través de una aplicación en su celular o en su tablet, le va preguntando el bot por algunos síntomas y dependiendo de lo que el paciente responda, el chatbot detecta como el nivel de gravedad de lo que pueda tener el paciente y según eso, le da una recomendación de, por ejemplo, irse al servicio de urgencia o de tomar hora con algún determinado especialista o bien también lo puede conectar con algún profesional de salud para que ya se contacte en ese minuto directamente con él. Entonces, todo eso que son tecnologías que uno a lo mejor las ve como súper lejanas, son cosas que están en este minuto en realidad latinoamericana. O sea, no me estoy yendo a países solamente desarrollados, sino que también son cosas que nosotros las estamos viviendo acá, las estamos probando, trabajando, usando. Claro, hay algunos que son, están, digamos, más maduros, son tecnologías más maduras, hay otros que son tecnologías más básicas, pero ya es una realidad que es tangible para todos nosotros. Entonces, creo que eso es lo importante también de esta instancia de que podamos conocer todo lo que hay en otras áreas de la industria y que en realidad son extrapolables o nos van sirviendo a todos. Eso era lo que les quería contar. Muchas gracias, Gloria. Rodrigo, ¿tú querías comentar también? Sofía, muchas gracias. Yo les quería, bueno, que las situaciones son muy interesantes, aquí las estábamos comentando con el rector allá que hablaban. Solamente me gustaría hacer, enfacitar tres puntos, a menos personalmente, veo que los robots, el software, son bots, no son robots, al menos bastante personal, pero sí, creo que las tecnologías que se usan y los aprendizajes y las capacidades que uno puede instalar trabajando en conjunto en el tema de software y el tema de robótica, el tema de datos, es súper importante mantener una buena comunicación. Muchas veces no hay tanta cercanía, la robótica en sí tiene dificultades y complejidades en su desarrollo por la comprensión física, hay que tener los robots a mano, los robots más fáciles desarrollarlos porque uno requiere solamente un computador. Pero sí, técnicas de aprendizaje, técnicas de procesamiento de datos están relacionadas y creo que falta un poco en Chile esa comunicación entre las dos comunidades, a veces están un poco separadas y es bueno que hoy podamos escuchar un poco la visión y la experiencia que es más grande, en particular en el tema laboral. En el tema laboral, visto desde el punto de software, se entiende mucho mejor que la robótica que está más incipiente. Agradecer las presentaciones que nos ayudan un poco a ampliar y tener un punto de vista nuevo con respecto a cómo está afectando en este caso los bots en el mundo laboral. Así que muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Quería hacer una pregunta también, Cristina, en Víctor Schlaffer que es de la biblioteca que ella quiere preguntar sobre el aporte de la investigación en esta materia desde el mundo de vista, perdón, desde el mundo privado directamente al debate legislativo. Hola, como asesora legislativa directamente desde dentro del Congreso siempre se ha observado que hay dificultades o trabas u obstáculos desde el mundo privado, o sea, para entregar su información, sus investigaciones, sus aportes desde el mundo privado y desde las universidades o los centros de investigación hacia directamente el debate legislativo. Y quiero preguntarles a los participantes, a los panelistas, cuáles son esas trabas que ellos observan. Si esto quisiera, por ejemplo, impactar o quisiera aportar, por ejemplo, en temas como blockchain que se está discutiendo u otros, ¿cómo ellos ven que podrían aportar mejor directamente en el debate y no quedar placer o quedar fuera del debate en este momento? Eso. Gracias. Muchas gracias, Cristín. Bartolomé. Bien. Cristín, bueno, yo creo que una actividad importante es que, bueno, yo estoy representando a ACTI, que es una asociación gremial que reúne a varias empresas y de alguna forma desde los gremios se tiene que poder generar instancias de conversación. Esta mesa es una instancia de conversación que tiene que ser, digamos, escuchado, en mi presentación, por ejemplo, hay varios temas que no fueron planteados tan explícitamente, pero, por ejemplo, si analizamos el tema mediano, cómo generamos políticas públicas para que se generen plazas de trabajo que sean de mayor valor agregado para que suban el ingreso mediano. Por otro lado, no sacamos nada con empezar a capacitar a la gente a todo en programación si no están las plazas de trabajo. Yo creo que una cosa lleva a la otra y primero generamos las plazas y eso genera el tiraje para que aquellas personas que tengan las ganas, el conocimiento y obviamente se den los beneficios puedan subir. Entonces, estas instancias como esta mesa son las que te permiten de alguna forma de que podamos estar más presentes en estas conversaciones. ¿Cómo ampliarlo más? Bueno, el tema de las discusiones a veces es complejo porque si hay muchas personas se dificulta el diálogo pero en la medida de que como el legislativo pueda generar mesas de trabajo público-privadas se van a dar mejores estos espacios. No sé si Ángel o Nicolás quieren hacer Ángel, por favor. Sí, gracias Sofía. mira, es un buen punto que plantea Cristín y yo creo que herramientas como la que está desarrollando por ejemplo el Ministerio de Ciencia con la política de inteligencia artificial a nivel país que ha permitido que por ejemplo nosotros hemos participado en varias de las mesas de conversación y que abran el espacio de justamente lo que decía Bartolomé conversar y que hayan procesos además de transferencia tecnológica que creo que el país tiene un potencial gigante a nivel de la academia y a nivel de lo que se desarrolla en las empresas como lo que contaba Nico juntar esas partes es súper súper importante o sea, si nos centramos solo en la parte legislativa que es la norma el porqué de las cosas etcétera que está perfecto pero no nos enfocamos también en abrir el espacio para que se rompan estas barreras que a veces como que uno se queda solo con la visión hecatómbica del avance tecnológico yo creo que es un camino errado digamos y ahí es donde donde se tiene que dar este espacio de colaboración que el congreso se interese que invite a participar por ejemplo a actores relevantes veo a Rodrigo por ejemplo que está acá que es un tremendo representante del mundo de la robótica en el país que desarrolla una serie de actividades mucha gente que participa de esto en las universidades creo que tiene que darse esa instancia y así ayudar a que haya menos miedo y más acción que es como lo vemos nosotros en mi sí en mi opinión a ver a mí me ha tocado trabajar coincido con con Cristín que hay que fomentar muchísimo más esto creo que hay un espacio muy rico para que la la empresa pueda interactuar con el ámbito legislativo porque creo que es como el siguiente paso entonces tenemos instrumentos como Corfo por ejemplo que nos da como financiamiento y un enfoque más para lo para lo inmediato para lo que ya está regulado hoy día pero creo que tenemos un espacio grande de mejora para para cómo prepararnos para el siguiente paso de acá dos tres cinco años que cuando las cosas ya tenemos que empezar a normar cómo vamos a trabajar en ese en ese momento a mí me ha tocado estar en algunos en algunos eventos organizados por país digital creo que ese es un es un súper buen instrumento o medio para para generar estas conversaciones esta misma mesa me parece que son buenos buenos primeros pasos pero sí comparto en que estamos un poco alejados de lo que puede ser en los países más desarrollados donde hay una interacción mucho más grande entre entre la legislación y la empresa privada y hay mucha más priorización o no sé si priorizar en la palabra pero 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 mucho más entendimiento mutuo de qué es lo que se está trabajando en un ámbito y cómo eso impacta al otro así que súper buen aporte muchas gracias Nicolás Rodrigo nos aprovecha de comentar en el chat que se va a realizar la RoboOne Latinoamérica la competencia robótica bípeda originada de Japón desde el año pasado y que se realiza ahora en Chile para toda Latinoamérica este fin de semana no sé si Rodrigo tú quieres hacer algún tipo de comentario breve a propósito de eso antes de que terminemos este bloque sí claro muchas gracias un saludo a todos y gracias por la oportunidad efectivamente la RoboOne es una conferencia que nació hace más de 15 años en Japón y el año pasado por primera vez salió de Asia para toda Latinoamérica desde Chile hicimos la primera versión y mañana 14 de noviembre desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas por formato online por Twitch de RoboOne Latino se realiza la segunda versión de RoboOne Latinoamérica donde hay países invitados ahora participa Ecuador y equipos de Chile así que esa es la nueva novedad el avance ya son más de 80 jóvenes que se han capacitado en robótica bípeda que es la robótica más compleja que caminen y en exhibición de artes marciales van los equipos preparando participa van a estar presente personas de Taiwán Corea Japón apoyando como referee y bueno los equipos participantes de Chile de distintas instituciones educativas y también de Ecuador eso es muchas gracias muchas gracias Rodrigo les vamos les agradecemos a cada uno de ustedes por sus comentarios y preguntas y ahora vamos a continuar la sesión con la presentación oficial de la publicación la robótica al servicio de la pandemia desafíos éticos en la que muchos de ustedes también son parte que nace como parte de las reflexiones derivadas de la sexta sesión de la mesa de robótica realizada a finales de mayo de este año para introducir este lanzamiento nos vamos a invitar a mirar un video de presentación la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 está desafiando la robótica a nivel nacional y global tanto desde el punto de vista técnico ético y legislativo la mesa público-privada de robótica organizada por el grupo interparlamentario chileno-japonés en conjunto con la universidad de O'Higgins y el programa Asia-Pacífico de la biblioteca del congreso nacional más el patrocinio de la embajada de Japón en Chile quisieron relevar esta conversación en su sexta sesión la primera realizada de forma telemática el 29 de mayo del 2020 como una manera de ampliar el alcance de dicho debate y entendiendo que el contexto de la pandemia representa una oportunidad para abrir la reflexión acerca del aporte de la robótica en esta nueva realidad se desarrolló la publicación La robótica al servicio de la pandemia desafíos éticos que reunió el trabajo de 24 especialistas en diversas áreas del saber quienes escribieron 13 textos que a través de un lenguaje cercano y didáctico abordaron 7 ámbitos que permiten comprender de una manera holística el contexto las capacidades instaladas o con potencial de instalación en Chile para el combate de una pandemia desde la robótica la experiencia asiática en este ámbito el rol de la robótica en la educación en tiempos de COVID-19 la ética de la inteligencia artificial los desafíos éticos de la robótica social y los desafíos legislativos en torno a la bioética el derecho y la robótica el texto muestra cómo se han acelerado los procesos de automatización y robotización que veíamos como lejanos e insiste en la necesidad de potenciar la colaboración y asociatividad público-privada-academia desplegada producto de la contingencia así también visibiliza la urgencia de inyectar con mayores recursos la investigación y desarrollo de estas materias estratégicas para el país en un contexto de incertidumbre permanente la robótica al servicio de la pandemia desafíos éticos se posiciona como una herramienta que abre nuevas conversaciones y que motiva a la ciudadanía a no quedarse afuera de esta importante discusión cimentada en la ética y cuyo eje legislativo no puede ser ignorado para comentar los alcances de esta publicación le quiero ceder la palabra a la abogada investigadora del departamento de estudios extensión y publicaciones de la abcn Blanca Borges quien es doctora en derecho en línea bioética de la universidad de barcelona miembro del observatorio de bioética y derecho de la universidad de barcelona docente del departamento de bioética y humanidades médicas de la facultad de medicina de la universidad de chile integrante del comité de ética científico del servicio de salud metropolitano occidente Blanca fue vocitora de la sexta mesa y es una también autora de este texto Blanca por favor muchas gracias sofía muchas gracias por la invitación y nada yo no sé qué podría decir o aportar después del video tan bonito y bien organizado que nos acabas de compartir yo creo que para quienes han trabajado desde sus inicios en esta mesa público-privada de robótica esta publicación tiene que transformarse en aquellas cosas que uno guarda y recuerda con orgullo porque es la primera publicación que se levanta a propósito de la mesa que si bien contiene lo que trabajamos durante la sexta mesa en plena crisis o primer brote de esta pandemia por COVID-19 representa y yo creo que en ese caso tenemos que destacarlo como un gran hito de lo que ha conseguido esta mesa porque es la primera publicación y es una forma de ir dejando testimonio de la labor que se ha desarrollado a lo largo de esta mesa del trabajo de colaboración de la trayectoria y que ha estado a la cabeza del diputado Isacor como presidente del grupo interparlamentario chileno-japonés y si hay algo yo creo que hay que destacar fundamentalmente de la publicación y de su concreción es que ella es reflejo de esta instancia de participación de instancia de colaboración de sinergia y bueno yo que tuve ya la oportunidad de ojear el texto en su versión final me parece que es un texto que visualmente es muy atractivo es un texto relativamente breve está escrito en un lenguaje bastante comprensible y por tanto yo creo que puede ser de los grandes documentos de difusión que tenemos en nuestro medio para poder hacer cercana la robótica y todas las implicancias que ella tiene a la ciudadanía en general y eso yo creo que es un logro muy destacable además va en la línea de lo que nosotros trabajamos dentro de la biblioteca del congreso que es hacer vinculación con la ciudadanía me parece maravilloso además que los textos y quienes participaron en la elaboración de los textos sea un grupo muy interdisciplinario con distintas miradas lo que aporta además a tener una comprensión mucho más integral de lo que implica la robótica y el impacto que puede tener en nuestro país es una publicación como les digo de difusión que cumple con las políticas de open access que nosotros hemos promovido dentro de la institución y por tanto cualquiera podrá descargarla y hacer uso y ojalá que pueda hacerse uso del documento de parte del documento por ejemplo en los colegios es una buena forma de incentivar la creación de nuevo talento en nuestro país y en cuanto a los contenidos ustedes lo tienen claro ya lo expresaba el video lo que contiene esta publicación es lo que tratamos a propósito de la mesa público-privada que desarrollamos en otoño el pasado otoño en plena pandemia y que nos permitió dar esta mirada de tangibilidad de la robótica esto que parecía como algo tan lejano a nuestra realidad va a la situación de pandemia la robótica se hizo una realidad se transformó en una realidad tangible como bien lo mencionó Gloria Gloria Enríquez cuando hizo su intervención recién está muy presente en el ámbito de las atenciones de salud y entonces esta publicación permite visualizar esta aplicación práctica de la robótica pero también nos invita a pensar en los desafíos éticos que la robótica supone para nuestro país y el pensar en esos desafíos éticos implica deliberar ¿no es cierto? implica consensuar y deliberar y consensuar acerca de una visión de mediano y largo plazo de qué es lo que nosotros queremos como país de qué es lo que queremos como país en un ámbito mucho más amplio que es la ciencia la innovación la investigación la tecnología y que me parece preciso el momento en donde está saliendo la publicación y felicito por ello a todo el equipo que hay detrás porque también es un desafío para un equipo generar una publicación bien lo sabemos con Sofía nos toca trabajar mucho haciendo de editora pero me parece maravilloso el momento en que surge porque recuerden que a fines de octubre el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha lanzado la primera política nacional de nuestro país de ciencia tecnología conocimiento innovación está en proceso de elaboración una política nacional de inteligencia artificial en donde sin lugar a dudas la robótica debiera tener algún tipo de cabida expresa bueno y entonces creo que llega en un momento preciso la publicación el llamado es a invitarlos a consultar la publicación a leerla a utilizarla a motivar a los ciudadanos en general a conocer más por esta materia y porque además yo creo que lo que refleja la publicación que es como les he dicho en un comienzo el trabajo que se ha desarrollado en esta mesa a lo largo de dos años como bien lo destacaba el diputado Isacor es finalmente un ejercicio de ciudadanía la publicación es el resultado del trabajo que se ha hecho en esta mesa y es un ejercicio de ciudadanía que se está poniendo a disposición de la ciudadanía en un momento de nuestra historia que es bastante relevante en donde el ciudadano de pie también puede participar de la toma de decisiones y que mejor que el llamado con que iniciamos esta sesión esta mesa que hace el diputado Isacor de poder enfocar los objetivos de la mesa para el año 2021 en poder realizar propuestas concretas de poner en acción todo este proceso de reflexión que hemos llevado adelante para poder impulsar políticas públicas o bien modificaciones o nuevas iniciativas en el ámbito legislativo a mí me parece que ha sido muy acertado los invito a leer está a disposición de todos quienes quieran hagamos la máxima difusión y de todo corazón yo recién me integraba a la mesa en la pasada sesión pero de todo corazón les agradezco la invitación y felicito a quienes vienen trabajando desde hace años en impulsar esta mesa porque esto que hace dos años quizás puede haber parecido una locura de hablar de robótica en nuestro país cuando nuestros problemas iban por otra línea hoy en día y producto de la pandemia nos hemos enfrentado de golpe porque es una realidad de la que tenemos que hacernos cargo así que los felicito y muchísimas gracias Muchas gracias Blanca por tu intervención les aprovechamos de comentar que la publicación la acabamos de compartir en el chat tanto de la sesión como también del streaming para todos aquellos que la quieran descargar ahora y revisar y eventualmente comentar y dado que ya estamos en cercano o más bien ya estamos en la hora que comprometimos que iba a ser el cierre de esta sesión quisiera darle la palabra al diputado Isacort para decir unas palabras de Sia Bueno muchas gracias Sofía yo solo quiero aunque suene un poco redundante quiero dar las gracias quiero decir gracias por tanto compromiso por tanta energía por tanto esfuerzo por tanta convicción en poder construir juntos sobre todo aprender compartir información que es tan necesario pero también es tan solidario yo creo que el mundo científico muchas veces se aparta del mundo de las políticas públicas eso es lo que queremos justamente revertir yo quiero quiero sintetizar con algo que dijo Blanca recién que es muy importante es que podamos ir concretando con temas de las políticas públicas y aquí es donde yo quiero ser puente y eso es lo que quiero plantearles a ustedes y también el rector lo reforzó en su saludo inicial y quizás también rector y este es un mensaje quizás que se lo a través suyo y de Rodrigo al mundo universitario a la a la a la colectividad académica a los alumnos de nuestra región de O'Higgins que puedan también ellos soñar presentar ideas oiga y de ideas puedan recibir de verdad una lluvia de ideas todas son bienvenidas yo quiero reforzar eso junto con dar las gracias invitarlos a que nos ayuden a que juntos construyamos una propuesta de políticas públicas concretas objetivas ambiciosas creo que cuando estamos todos reunidos podemos de verdad con convicción avanzar así que ese es mi mensaje darle las gracias esperar que el octavo encuentro que esperamos que sea la primer el primer semestre del próximo año sea exitoso y también quizás en el futuro cercano cuando la pandemia nos permita ir avanzando y esperamos que así sea pronto visitar con el con el embajador de Japón la universidad de Higgins en Rancagua yo sé que lo vamos a poder recibir como corresponde y ahí juntos también hacer una propuesta académica así que espero sus ideas a los que nos están oyendo en el chat a los que están en la mesa a los que entran en YouTube por favor ahí con la Sofía que nos va a canalizar esto todas las ideas son bienvenidas todas todas no creen que hay ideas malas no creen que hay ideas tontas todo lo contrario por favor envíernos y yo sé que esto va a ser un poco loca la Sofía para canalizarla y ahí juntos hacemos le pedimos ayuda al resto de la biblioteca del congreso también con el equipo parlamentario con Rodrigo en la universidad entre todos vamos a actuar que analizar esto vamos a tener un buen resultado así que muchas gracias muy buen fin de año muchas gracias por participar y un mejor 2021 para todos y seguir participando gracias gracias diputado antes de hacer el cierre general Rodrigo quería darnos un pequeño aviso respecto al simposio de robótica que había estado programado y que tiene unas fechas de cambio Rodrigo hola gracias Sofía bueno primero mencionar gracias diputado estaría dispuesto a colaborar en todas las actividades que estamos realizando y aprovechar de mencionar que el simposio tiene un jabón de robótica de campo que iba a ser hace un año después se postergó para marzo y por la pandemia nuevamente se postergó va a ser en marzo del próximo año estamos diseñando los últimos detalles va a ser o híbrido o virtual estamos viendo cómo hacemos porque ya está definida la fecha para marzo así que probablemente la próxima mesa puede ser en contexto del simposio que sería muy bonito poder hacerlo así y desde ya aprovechar también de dejar invitado al embajador que para nosotros es súper importante que la embajada colabore ya nos ha ayudado mucho en los detalles más administrativos de este simposio que se tiran en gran parte a través de la Fundación Japón que es un fondo del gobierno japonés básicamente estoy muy contento de esa colaboración y esperamos darle más detalles del programa específico del simposio hasta los próximos meses así que muchas gracias y a todos los días invitados muchas gracias Rodrigo como bien saben entonces probablemente nos volvamos a encontrar en el contexto del simposio de robótica de campo organizado con el apoyo del gobierno de Japón de la Fundación Japan Foundation y al mismo tiempo de la Embajada de Japón en Chile y que está organizando la Universidad O'Higgins les damos muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en esta sesión de WebEx a quienes nos estuvieron acompañando también a través del streaming y nada más con decirles que tengan una muy buena tarde y nos vemos nuevamente en marzo del 2020 hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!